Muy bien gente, aquí seguimos con todos ustedes. Bueno, me voy con Irene, porque Irene siempre tiene algunas cosas para decir. Siempre. Sí, señor. Entonces, bueno, uno de los temas que vamos a estar hablando hoy es de... Esto vamos a estar hablando sobre qué pasa cuando terminamos el secundario. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos prepara la escuela para lo que viene después? ¿Qué pasa cuando nos tenemos que separar de los compañeros, empezar a trabajar, estudiar? Empezar la vida de verdad. Vamos a ver el informe y vamos a charlar de eso, gente. El primer laburito. A ver el informe. Hoy vamos a compartir las expectativas, miedos, incertidumbres y esperanzas que nos invaden a la hora de pensar qué vamos a hacer una vez que terminemos el colegio. Existe una vinculación muy importante entre la escuela y el modelo de desarrollo de un país. Es decir, la escuela nos prepara para el mundo del trabajo y la educación superior. Pero, ¿qué trabajo? Y para eso, ¿cómo debe ser la escuela? ¿Y la universidad? La escuela ocupa un lugar central en nuestras vidas. Y mucho más para prepararnos para el primer trabajo y para el ingreso a la universidad. ¿Influye la educación media en la elección de la carrera a seguir? ¿Qué tenemos en cuenta para elegir una carrera universitaria? ¿La formación en la escuela o la salida laboral? O ambas. Hoy les proponemos hablar sobre las expectativas que nos genera el fin de la escuela media. Por eso te preguntamos, ¿cómo nos prepara la escuela media para la universidad o el primer trabajo? Gran tema de los decadentes. Como para cerrar este informe, Kiara, ¿qué llegó? ¿Qué llegó de mensajes? Tenemos a Solchu de BC. Solchu. Solchu. No dice por Facebook. Yo creo que la escuela media sí nos prepara bien para nuestro primer trabajo, pero desde mi punto de vista creo que hay ciertas cosas que no son tan útiles para nuestro futuro laboral. No dice, no da ejemplos. No da ejemplos. No da ejemplos. Sí, ahí voy a la tribuna, Sebas. Ahí voy a la tribuna. Gente, a ver, la opinión sobre esto, ¿no? Termina en el colegio, hay que empezar a laburar, hay que empezar a mantenerse, hay que alivianar el bolsillo de los viejos y hay que salir a la vida, ¿no? A trabajar. ¿Cómo ven esto del primer trabajo? No sé si alguno de ustedes ya está trabajando. ¿Qué esperan de un primer trabajo? Para ustedes también, que están re jocosos hablando. Micrófono, señor. ¿Su primer trabajo ya está trabajando? Sí, estoy trabajando en un taller metalúrgico. ¿Taller metalúrgico? ¿En qué zona? En San Miguel. En San Miguel. ¿Y es el primer trabajo que pretendí hacer o es un paso hacia otro trabajo? No, es un paso que damos en la vida, porque la vida se la vive luchando, pero bueno, cada día yo quiero algo mejor, como yo digo. Con un oficio vos te sabés defender en la vida, entonces yo quiero estudiar y trabajar a la vez. ¿Y qué le gustaría estudiar? No, eso no lo tengo pensado, pero voy. Pero no, 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 pero está bien, él está trabajando en un taller metalúrgico, después va a elaborar qué realmente tiene ganas de hacer, pero mientras tanto está, ya dio el primer paso. ¿Qué es trabajar y comenzar, bueno, a automantenerse? ¿Qué quería hacer? Se va pero que no es AMB. Exactamente, Kiara. Que justamente quería preguntarle eso, ¿cómo sienten que la escuela, porque ustedes están en el colegio ahora, los prepara para el primer trabajo, para saber lo que quieren estudiar? ¿Si sienten que los acompañan esos y realmente salen de ahí y no tienen ni idea qué hacer? Y no, sí. Hay muchos colegios, de hecho, que tienen pasantías directas. No, sí, dijo nada más. Sí, según cómo se desarrolla la persona también y el pensamiento. Hoy por hoy, en la 19 estás vos. ¿Sentís que te preparó como para encarar? Sí, me siento orgulloso de esa escuela. ¿Tiene alguna baja nota? No. Muy bien, chicos, estudiós. Muy bien, muy bien, muy bien, señor. A ver, por acá. Caballero, ¿quién tiene el micrófono acá? ¿Quién tiene el micrófono? ¿Usted está trabajando? No, estoy estudiando. Está estudiando. ¿Siente que está preparado como para lanzarse a otra, a elegir una carrera, a trabajar? Sí, ya pensé una carrera. ¿Qué carrera? Ingeniería industrial. Ingeniería. ¿Qué les gustaría diseñar? No sé. Bueno, en la ingeniería industrial podés diseñar lo que se te ocurra. ¿Y cuando elegiste la carrera, elegiste por la salida laboral o porque es algo que realmente te gusta? Sí, yo me veo con esa carrera. Me gusta, me interesa. Y pero dentro de la ingeniería industrial, ¿alguna rama en especial? No lo tenés decidido. No. A ver, las chicas, a ver las chicas. A ver las chicas acá en la tránsula. Descrúcense los brazos que están todas muy bonitas. Y cuéntenme a ver qué les gustaría hacer, cómo se sienten, si se sienten preparadas, si todavía están pensando. No sé si preparadas, pero me gustaría a mí estudiar una carrera que no tiene nada que ver con lo que yo estoy ahora en la secundaria. Nosotros estamos en comunicación y a mí me gustaría estudiar profesorado de educación física, que es otra cosa. Y todavía estoy nerviosa viendo qué es lo que voy a estudiar. ¿Qué es lo que vas a elegir? O sea, lo tengo decidido, pero no me lo veo todavía. Siempre hay tiempo para las elecciones. ¿Y por qué educación física? Porque es algo que me gusta. Siempre en el colegio me gustó mucho el deporte. Y tengo una compañera que me va a acompañar en eso. ¿Quién es la que tenés al lado tuyo? Al lado mío. Ah, muy bien, dos profesores de educación física. No, me voy a Sofía de San Juan, que quieren que vaya a San Juan. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Sofía, contame a ver cómo te sentís con esto, ¿no? De terminar el secundario. No sé si ya lo terminaste, no sé si estás trabajando. Contame vos. No, mi escuela terminó el 21 de noviembre. Uh, ya. Porque sí, sí, tengo integrativas desde la semana que viene. Así que estamos trabajando en eso. Por eso son más o menos dos o tres integrativas por semana. Son pruebas muy largas, entonces, bueno, hay que hacer un trato. En cuanto a la carrera, voy a estudiar licenciatura en biología molecular en San Luis. Así que me voy a ir a San Luis. Y, bueno, ya conseguí departamento todo allá y mis padres siempre han estado ahí atentos y me han ayudado mucho en este caso. Así que, bueno, en realidad yo quería estudiar medicina. Sí. Pero, bueno, me decidí al final por otra carrera. Sofía, ¿y eso de trasladarte a otra provincia para estudiar, te pone mal? ¿Cómo te pone? ¿Te pone bien? ¿Te cuesta? Sí, en realidad, sí, sí, me cuesta mucho porque tengo que dejar todo acá y me tengo que ir. Y es posible que vayan algunas compañeras, pero no es seguro. Así que me tengo que ir. Uy, vas a estar solita. Sí, en realidad es justo en una presidencia donde hay otras chicas. Claro, pero el arraigo, digamos, de tu casa, de tus más cercanos, es como que lo vas a tener a kilómetros. Sí, pero bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? Y claro, sí, es así la vida. ¿A quién más tengo en Gracias, Sofía? Bueno, en un ratito sigo con vos. Bueno, a ver, este, por acá, a ver, el trío, el trío fantástico. Ah, usted, usted. No, 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 usted, usted, usted. ¿Está trabajando? No, ahora no, pero tengo una gana terrible. ¿Estuvo trabajando? Tengo una gana terrible. Tiene gana de trabajar. ¿Y por qué no trabaja? Porque todavía no terminé el colegio. Ajá. ¿Y qué tiene ganas de trabajar? De lo que venga. ¿De lo que venga? Pero me gustaría estudiar algo para tener un oficio. ¿Qué le gustaría estudiar? Arquitectura. Arquitectura, muy bien. Sí. ¿Qué le gustan? ¿Las casas, los edificios, los puentes? No, es un sueño que tengo yo. Como que quiero tener, ¿cómo es? ¿Cómo es que se dice? Es una carrera. Una carrera importante. Sí, claro. Arquitectura hay que meterle también. Pero primero quiero buscar un trabajo. Para bancarse. Claro, más adelante voy a estudiar, pero... Sí, si no los viejos, viste, hay que alivianarlo un poco a los viejos, porque si no todas las carreras tienen su costo, ¿no? Sí.